Me ha roto la maceta, lo veo güey, ponme la tomo vaya, ya me la acostumbre a regarla Mañana te secas, yo me consigo la planta Pero que sea docércica, oh sí, docércica Pero que sea docércica, oh sí, docércica A Cristina Diego no, no me preocupo, porque va a estar muy bien A Cristina Diego no, ya no me apuro, como la regué contigo Unirme con un jardinero, recoja el fruto, no como tú, que ya estaba recogida Luches de tu otro te anima, vuelve a vuelve, a ver si no te ostinas Si te pareces tanto amor, a un enredadera En cualquier cosa que te adoras, con tus ramitas que te enredan donde quieras Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera ¡Salud! ¡Salud! Y un saludo para Nicolás de la Plaza Marrón Y este para el descanso y para todos los jardineros Recoja el fruto, no como tú, que ya estaba recogida Y el que le encontró te anima, vuelve a suerte, a ver si no te destinas Y te pareces tanto amor, a un enredadera En cualquier cosa que te adoras, lleve a las vueltas Con tus ramitas que te entregan donde quieras Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera ¡Pero que sea decética! ¡Oh, sí! ¡Decética! ¡Pero que sea decética! ¡Oh, sí! ¡Decética! ¡Oh, sí! ¡Decética! ¡Oh, sí! ¡Decética! ¡Decética! ¡Decética!